señoras y señores esta es la segunda parte de jurásico one white es la segunda parte chicos y fluido al ojalo ¡Más armas! ¡Hello! ¡Unete de handwatch! ¡Granadas! ¡Oh! ¡Colpites! ¡Tengo entrepadas! ¡Suro! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Micolato! ¡Suro, chico! ¡Soy un solleviviente! ¡Ero maldito! ¡De puta! ¡Micolato! 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 ¡Oh! ¡Poma un beso! ¡Disfrutalo! ¡Haló! ¿Quién está aquí? ¡Oh, oh! ¡Ni hay nadie! ¡Haló! ¿Luzca más armas? ¡Sí! ¡Más armas para el rifle! ¡Woo! Porque acá, las barras se pasan volando como... No sé, pero pasan volando... Ahora... Vamos a buscar... ...un... ...bomba. ¡Oh! ¡Tota! ¡Tota! ¡Pira, chicos! ¡A la segunda bala es terminado! Podemos la bomba... ...para que vete las piedras con todo... ...ahhhh. ...un... ...ahhh... Y ahora, amigos, podemos también obligar a programar esta parte. Ahora, solo se rinconista aquí. Hola, amigos. 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 Hola, amigos.